¡Espera! Si ustedes son boricuas de verdad, díganme en huella. ¡Yocales! ¡Boricuas! ¡Yocales! ¡Boricuas! ¡Boricuas pase! ¡Aprovecha! ¡Yocales! ¡Boricuas! ¡Yocales! ¡Boricuas! ¡Boricuas pase! ¡Aprovecha! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Dáma de huevo! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Dáma de huevo! Nosotros prometemos y cumplimos. Siempre. Ahora viene lo bueno. Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Hoy subiendo, voy bajando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. ¡Vente! Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Y yo voy subiendo, y yo voy bajando. Y yo voy subiendo, y yo voy bajando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. ¡Vente! Y yo voy bajando. What's up, what's up, what's up? Mateo, we're doing a really live broadcast right now. We're doing a really live broadcast. Here's my homies in the background, that's Betty. Blup, 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 blup. That's Carlos, what's up, what's up, what's up? What's up, what's up, yeah. You know how we do, New York style. New York, 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 New York. ¡Ajá! ¡Rrrrrrrr! ¡Rrrrrr! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y, también, NXT, que malv答é. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!